Bienvenidos a nuestros informativos locales. Hoy es miércoles 29 de julio. Comenzamos este espacio contándoles que ya han dado comienzo los trabajos de mejora en el cementerio municipal, donde en el plazo de un mes se espera que estén finalizadas estas actuaciones que van a evitar las aglomeraciones y a facilitar los accesos a las salas del tanatorio. Una empresa local está llevando a cabo los trabajos proyectados por la Delegación de Infraestructuras y Obras en el cementerio municipal. El concejal responsable de la citada área, Diego José Jiménez, se ha personado en estas instalaciones para comprobar el ritmo de las obras y de partir con los técnicos municipales sobre estas actuaciones. Sí, se va a mejorar la disposición de la sala, ¿no? Sabéis todos, bueno, en un momento de la vida todos tenemos que visitar esta sala, pues se entraba por un pasillo demasiado estrés y lo que se hace ahora es que se van a entrar directamente desde el hall y también se va a agrandar hacia afuera, hacia este patio que, bueno, era excesivamente grande y nos podía dar este espacio que vamos a recuperar y sobre todo lo que os decía al principio, la entrada a las salas de velatorio a las familias ya no se harán desde los pasillos sino directamente desde el hall de entrada. Es una obra que hemos podido licitar con empresas locales, que también sabéis que era otro de los objetivos, que la recuperación económica pues fuera de la mano de esa inversión pública que hace el ayuntamiento en obras tan necesarias como esta. La redistribución de las salas mortuorias y la ampliación de la entrada darán un mejor servicio a la ciudadanía y habrá una mayor comodidad. Con poco más de 24.800 euros ya ha dado comienzo esta obra menor tan necesaria para evitar aglomeraciones y que cumple perfectamente con los objetivos marcados. Sí, con pequeñas actuaciones podemos mejorar problemas que estaban ahí y que probablemente era necesaria, pero bueno, ahora sabéis que desde esta pandemia pues decidimos hacer una batería, dejar a lo mejor de lado los grandes proyectos para hacer muchas pequeñas actuaciones y esto ha sido un claro ejemplo, con un importe razonable podemos mejorar un problema existente y si además conseguimos que eso repercute en la economía local, puesto que los trabajos se quedan en empresas locales, pues de maravilla. En principio estas mejoras cuentan con un mes de plazo de ejecución y se dividen en dos partes para que en caso de hacerse necesario la utilización de estas instalaciones los usuarios puedan hacer uso de las mismas.